hola chicos qué tal empezamos nuevamente por aquí otro vídeo más y nosotros bueno como siempre estamos aquí en la cuenta principal avanzando con cada uno de ustedes esta vez de verdad chicos quisiera que me saliera bien los elementos de transmutación que nosotros estamos teniendo por aquí no ya ustedes saben que estos elementos han salido de un tiempo para acá no entonces qué vamos a hacer nosotros porque recordemos que esas piedras de transmutación la van a la vamos a tener nosotros por aquí no pero es que están demasiado caras chicos tenemos que vender todo botar la casa por la ventana para poder estar obteniendo estas piedras de transmutación qué es lo que vamos a tener que hacer chicos sencillamente vamos a tener que vender todos los equipamientos todos los armamentos mejor dicho que nos sobren que reciclamos vamos para cada calidad buscamos todos los de élite seleccionar elegir varios seleccionar y los reciclamos pero son 58 y nos dieron casi nada ok entonces vamos a buscar lo de calidad morada que son los épicos y vamos a seleccionar no todos vamos a seleccionar lo que nosotros más o menos digamos bueno esto no nos puede servir esto si nos puede servir así que vamos a irlos donando todito ok todo esto vamos a irlos donando ya que bueno podríamos decir que no nos sirven para nada no necesitamos solamente de ataque perdón solamente necesitamos de formación de cuña entonces por lo mismo nosotros vamos a donar todo lo que nosotros veamos que no nos sirve para nada ok a lo mejor en algún futuro van a servir nosotros aquí votando las todas así de una manera por borbotones no o sea bueno esto esto es este bueno todos estos son cómo se llama formación de cuña a ver estos no pero igual tienen cómo se llama tienen inscripción pero lamentablemente chicos los épicos vamos a quitarle esto por aquí y vamos a elegir esto también esto también esto también esto también esto también y esto también y esto también y esto también ahora ya va antes de todo necesitamos nosotros formaciones para los recolectores eso es lo que siempre me preguntado no formación línea triple la formación línea triple nos da aumenta la velocidad de las marchas las tropas un 5% ahora no habría algo especial un armamento o una formación mejor dicho para haber aumenta la velocidad de recolección de alimentos madera piedra y oro de las tropas o sea no dice gemas o sea que esta formación no sirve para las gemas ok entonces para qué lo vamos a tener a ver para qué vamos a tener aquí si no nos da una velocidad de recolección no todo es oro todo es nada nada chicos para las gemas no nos dieron nada en la formación entonces bueno eso está bien que ahí está seondio cuál es la otra comandante que tiene que estar a full aunque claro podríamos ver si tenemos una mejora velocidad de recolección de oro carga de tropas daño bárbaro velocidad recolección de oro va pero claro esto está muy bien está muy bien ahora si la comparamos por supuesto tiene inscripción y todo entonces para que ustedes vean no está bien defensa de la infantería daño bárbaro velocidad recolección de oro carga de tropas bueno podríamos reemplazar no hay pero este comandante está vamos a ponerle candadito ahí para que no se mueva pues está también velocidad de recolección de oro candadito y esto también por aquí candadito no por aquí veamos a ver retrocedas retos como se le dice retro descamos o retrocedamos mejor dicho vamos para acá velocidad recolección de oro salud asedio bueno la verdad es que con la recolección chicos la verdad es que ni me va ni me viene ok así que vamos a dejarlo así ya después vamos a venir con esto que tenemos segundo tenemos cleopatra bueno aquí no tiene nada aquí le podríamos poner algo velocidad en marcha recolección de oro salud de la bueno tampoco es que está tampoco aquí entonces bueno vamos a ir poniéndole poco a poquito lo que nosotros vamos decidamos hacerle por aquí a nuestros comandantes no vamos a buscar uno de gemas que ya se está viniendo por ahí ustedes me dirán Efraín porque tienes ese comandante Wanyu ahí parado porque lo hemos mandado a como se llama a el altar ok el altar por aquí lo hemos mandado y bueno ahí está agarrando como se llama esos puntos de honor ok necesitamos a ver vamos a sanar un poquito aquí no ya está listo vamos a estar listo y vamos otra vez para allá chicos estamos tratando de que bueno esto lo logremos ok entonces bueno sigamos por aquí nosotros armamentos sigamos con los épicos por favor aquí a ver le damos aquí por favor cualquiera reciclar ponemos los épicos seleccionamos varios elegir varios seleccionar ok y vamos a ver los que no tengamos aquí o sea los que no necesitemos para nada no que serían esto 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 todos estos que están aquí no lo vamos a necesitar para nada no hoy me parece que me parece que no los hemos intercambiado ahorita que nosotros estábamos por aquí no si no lo hemos intercambiado ahora tenemos esa situación ahí de estar otra vez yendo a hacer este procedimiento nuevamente no ok ya están todos esos por ahí ahora todos estos también ok todo esto van a ser intercambiados todos estos también van a ser intercambiados ok y todos estos que están por aquí también ok estos son de cuña estos se pueden ver después a lo último estos también van para el cambio esto también esto también chicos y hasta ahí hemos llegado ok eso ha sido todo nos vemos a ver 148 reciclamos chicos ok ya como ya como el juego ve que son bastantes bueno ahí nos están mandando a poner la contraseña no entonces ok vamos a ver cuánto podemos comprar ok porque yo creo que no vamos a comprar todos fíjense son 15 a ver 1 2 3 4 5 6 7 y bueno todo lo que tenemos que votar tenemos que votar una grandísima cantidad chicos de armamentos que nos hemos quedado asignado ok nos hemos quedado prácticamente que sin nada entonces bueno seguimos por aquí y vamos a tratar de buscar la máxima cantidad chicos para estar haciendo un buen intercambio en algún momento ok qué pasó y no me digas esto por favor estoy haciendo un trabajo doble por aquí no a ver ataque infantería defensa año total y está bueno eso esto 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 la máxima cantidad de cosas que podamos defensa arquero daño total eso está bien infantería eso está bien caballería defensa salud de guau tan buenos infantería daño bárbaro bueno ese sí este para nada este para nada para nada para y este ya va ahorita ahorita te hablo a ver tenemos por aquí y vamos por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí esto de verdad que no nos importa mucho vamos por acá por acá por acá por acá por acá vamos por acá por acá por acá vamos a que tenemos esto aquí también aunque esta formación en b ok vamos a intercambiar esto ponemos otra vez la contraseña A ver si nos agarra esta Bien, perfecto Entonces ¿Qué tenemos aquí chicos? Tenemos ya la oportunidad de comprar muchas más A ver, veamos Otra, 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 otra Y nos quedaron esas tres Serían 90 más chicos Uff, nos vamos a quedar limpios Limpios completamente de morados Aunque todavía tenemos morados Todavía tenemos morados Así que vamos allá, elegir varios Elijamos chicos Esto de verdad que Para nada, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, esperamos que nos salgan Nos sigan saliendo muchas más, le quitamos esto Lo vendemos Al mejor postor, recolección, velocidad de marcha Ataque, unidades, nada Infantería, defensa, caballería Arquero Todo esto lo vamos a vender Si esto no nos sirve para nada Infantería, caballería No, todo lo que sea ligado Nunca vamos a usar Una cuestión de estas Para estarla transmutando Entonces por el mismo hecho Las vamos a ir desechando Ok, ahí tenemos las 90 Vamos allá Otra vez la contraseña Perfecto Ahí está Y chicos, yo creo que ya estamos listos Por ahora Creo que hemos comprado Todos los elementos de transmutación Y a ver cuántas pedritas Tenemos de transmutación Tenemos 40 40 ¿Ustedes creen que me salga algo bueno? Por favor, que me salga algo bueno Ok Bueno, aquí me han dado a mí Unas cuantas recomendaciones ¿No? Unas recomendaciones Que bueno Me dicen que es mejor Mejorar un armamento Que te falte casi todas Porque te van a salir Te vas a tener más posibilidades De estarle sacando más cosas A una mejora Entonces, bueno Ya vamos a ver Vamos a ver Con respecto a lo que tenemos aquí Se supone que estos son Nuestros mejores armamentos Estos Con escipión Bueno, tenemos A ver Ataque de infantería Defensa de infantería Salud de infantería Claro, pero esto no tiene inscripción Como no tienen inscripción No se pueden transmutar Tienen que tener inscripción ¿No? Entonces lo que tienen Inscripción A ver Este también está por aquí ¿Tienen inscripción? Perdón A ver ¿Tienen inscripción? Esto Y esto No tienen inscripción Chicos O sea, tenemos una marcha Una marcha De la cual podemos sacarle El jugo ¿Ok? Entonces, bueno Fíjense lo que tenemos aquí Tenemos ataque de infantería Uy, pero esto está sin inscripción También ¿Y por qué tenemos esto aquí? ¿Por qué tenemos esto nada más Con un daño Y un ataque? No tenemos más nada bueno En serio A ver Vayamos a probar No hay más nada bueno En serio Increíble Ataque de infantería Defensa Pero sin inscripción Wow No tenemos inscripción Y esto Es para las unidades de caballería Entonces, bueno Esto no lo podemos hacer Entonces Esto A ver Veamos Esto Tiene inscripción Y está todo bien O sea Esto está Todo Todo Bien Aquí no podemos usar esto Aquí Daño a bárbaros Velocidad de infantería Durable La tropa Provocó un poco Ok Daño de contraataque Y aquí este Tiene ataque de infantería Defensa de infantería Sobre infantería O sea Que esto Faltaría mejorar Ese daño A bárbaros ¿No? Entonces Bueno Transmutamos Chicos Ok Bloqueaste la cantidad máxima De atributos ¿Qué? A ver No Primero que todo Nos está diciendo Que el comandante Tiene que estar en la ciudad Entonces Esto Faltan 10 minutos La verdad que me la pusieron Difícil Pero Voy a tener que devolverla Voy a tener que devolverla Porque no voy a ¿Cuántos minutos? Tres minutos Vamos a tener que esperar Tres minutos Chicos Pero hay algo que no me convence Aquí ¿Ok? ¿Por qué no sale De esa manera? ¿Por qué no sale A ver ¿Por qué no sale Que no podemos Transmutar Ese daño A bárbaros A ver Si le quitamos aquí El comandante Tiene que estar en la ciudad Para poder equiparlo Wow Es que nos va a costar 5 de transmutación Va a doler Va a doler Bueno Esa velocidad de marcha Tampoco me gusta mucho ¿Ok? Esa velocidad de marcha No es que me guste mucho Lo que tenemos aquí La tropa del portador Provocó un 3% Más de daño Contraataque Contraataque ¿No? No La cantidad De armamentos Que tenemos con inscripción Y ninguna sirve Ninguna para usarla Así como para A ver Prisa Que tiene Aumenta la velocidad De marcha De las tropas Aumenta la salud De las tropas De el portador Uy Eso está muy buena Muy muy buena La salud Ya está Pero la salud Es 1.6 He visto la salud Mucho más Mucho más alta A ver Miren la salud 2.4 Y aquí Mientras La salud Es 1.6 Y aquí Ni siquiera Tenemos salud Aquí daño Bárbaro Veamos Veamos A la salud De las unidades De asedio 1.5 Salud De infantería 1.7 Pero sin inscripción Lo que más me gusta De esto Es esto Esto Aumenta el 3.5% La salud De la tropa Del portador Una belleza Una belleza Esto se puede transmutar Esto se puede transmutar Y lo vamos a hacer De una vez Ok Vamos allá Esperando que venga El otro compañero Fíjense Aquí tenemos Ataque de caballería Y tenemos Carga de las tropas Si metemos Candadito aquí Si metemos El candado Es porque Esto no se va A transmutar ¿No? A ver Ok Vamos a transmutar Solamente son 3 Vamos a hacerlo Por favor Que no salga bien A ver Por favor Por favor Vamos allá Malísimo Ok Malísimo Bueno Seguimos transmutando Chicos Qué mal Esta cosa Bro Ya tenemos Muchas transmutadas Y nunca nos ha salido Nada bueno O sea ¿Qué es esto? Otra Qué difícil Chicos Qué difícil Qué difícil Qué difícil Qué difícil Otra ¿Cómo se fueron Todos los armamentos Épicos En nada Chicos No puede ser No puede ser De verdad Esta Es un horror Lo que estamos viendo Aquí No puede ser Chicos Cinco veces Y nada Otra Ahora le ponemos Ok Reemplazamos Reemplazamos Ahora Le ponemos un candado A este ataque No Y ahora son Cinco La última La última Chicos La última Ustedes se imaginan Que me salga serio No se puede Transmutar Más Bro Bueno Me sale Insuficientes Es piedra De transmutación Chicos Ustedes Pueden creer Que todo Lo que hemos Gastado Para coleccionar Esas piedras De transmutación Y nos salga Nada más Un ataque De infantería 1.5% Y ya no Y ya no No podemos Transmutarlo Ya nos Quedamos Así Esta transmutación Quedó Así O sea Forever Forever And ever Ya esto Ya no podemos Seguir Restante Cero Cero de 10 Ok No podemos Transmutar Más Esto Que increíble Lo malo Que nos ha salido Esto Bueno por lo menos Hace de De caballería Por lo menos Y no hay asedio Entonces bueno Cambiaríamos Esto Velocidad Infarto Defensa Y daño A bárbaros Y aquí tiene Un daño Contraataque Si lo cambiaríamos Por supuesto Si lo cambiaríamos Comparar Por supuesto Que lo cambiaríamos Chicos La salud Va A ver Reemplazar Ahí lo hemos Reemplazado Pero fatal 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 Ok Tenemos A ver 3.5 De salud Y 1.6 Serían 5.1 De salud Y 1.5 De ataque Mientras Que ese comandante Este así Chicos Que este comandante Mientras Este así Ahora Este que le hemos Cambiado Que es Aumenta la velocidad De marcha Bueno Es una tontería Defensa Infantería Y Ok Esto Se la vamos A poner A ver Que tiene Sipion Y Que tiene Pacal Aumenta la defensa 2.5 Salud 1 Defensa Bueno Prácticamente Como si tuviera 3.6 3.6 De defensa 3.6 Y salud 1 3.6 Defensa Y salud 1 Y aquí 3 Y 3% Y 3% Más De contraataque No Si o si Vamos a cambiar Esto Esto está Mucho mejor Vamos a cambiárselo A Pacal Ok Vamos a cambiarle Esto a Pacal Ya que Ya que Esta Esta Está muy Buena ¿Cuál Es? Esta No Esta ¿Cuál Era Chicos? Ah Era Esta Era Esta Entonces Esto A ver Le quitamos El candado Comparamos Bueno La velocidad De marcha Infantería Por supuesto Que aquí Va a ser Más Defensa Tenemos Más Ahora Esta Salud La tenemos Nosotros En la Incripción Pero Esta Incripción Nos va a dar Esa Defensa Más Todavía Que va a estar Bueno Llegando A ese 3 Pero Aquí Cambiamos Esta Salud La Cambiamos Por Este Contraataque De 3% Entonces Si Vale la Pena Cambiar Ok Que Locura Chicos Que Locura Quede Plasmado Quede Hecho Un Fitoplasma A lo Mejor Es Una Cosa Fea Ahí A ver One You Por Favor Por Favor Por Favor Bueno Esto Esta Muy Bien Aquí Esta Velocidad En Marcha Lo Unido Que No Me Gusta Es La Incripción Pero La Incripción La Podemos Cambiar En Cualquier Momento Que Esto Grabar Elijo Una Incripción Para Grabarla Bueno 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 En Algún Momento Vamos A Hacer Esto Ok Porque La Cantidad De Objetos Legendarios Que ¿Cómo ¿Cómo Se Lama Esos Ítems De Transmutación Tienen Que Ofrecerlas Un Poquito Más Ok No Puede Ser La Verdad Upa Me Fui Y Se Han Quedado Estos Bueno Yo Creo Que Justo Me Fui Y Ha Llegado El Rey O El Jefe De Las Ruinas Y Nos Hemos Quedado Nosotros Así Ahora Claro Vamos A Esperar Aquí Que Se Devuelvan Todos Hacer TP Mucho Más Arriba Ok Porque Por Aquí Están Las Ruinas Que Debemos Nosotros Ir Y Van Empezar En Cualquier Momento Veamos 13 Minutos Si Tenemos Hacer TP De Inmediato Entonces Bueno Ustedes Dirán Efraín Tremendo Ponchazo Que Porque Hay Cosas Malas Pero También Hay Cosas Buenas Y Hoy La Hemos Tenido Muy Mal Chicos Después De Toda Esa Transmutación Que Hicimos Hicimos 10 Tiros Y Solamente No Chicos Que Horrible Que Horrible La Verdad Que Horrible Horrible Pero Insignificante Lo Que Hemos Hecho Ataque Infantería Defensa Infantería Aquí Tenemos La Tropa 1.5 Más Ataque Daño Normal Aquí Este Ataque Infantería Defensa Infantería Salud Infantería Y Aquí Carga De Tropas Como Quisieran Transmutar Esto Pero No Tiene Incripciones Ok No Tiene Incripciones Entonces Poco A poco Ok Poco A poco Ya Vamos Viendo Que Hemos Tenido Una Amargura Ahí Con Lo Que Tuvimos Vamos A Entrar A A La Ciudad Mientras Esperamos Que Se Devuelvan Nuestras Tropas Vamos A Los Valuartes Chicos Los Valuartes Valuartes Me Faltan 6 Me Faltan 6 Me Faltan 6 Pero Lo Que Yo Quiero Hacer Ahorita Es Mejorar Estos Esto Que Todavía Están Bien Abajo A Ver Cuero Cuero No Puede Ser Que Aquí Los Están Arriba Son Muy Top Oh Bueno Ganamos Estamos De 59 A ver Si Nos Posicionamos Un Poquito Más A Ver Fade Change A Ver Si Pegamos A Este Que Está Un Poquito Menos Menos Poderoso Vamos Allá A Ver Peguemos Le Ok Hemos Perdido Normal Perder Para Nosotros Normal Es Perder Ok Inicio A ver Gana Puntos Entrenamiento Wow Tenemos Que Derrotar Bárbaros Pero Rápido Derrotamos Esos Bárbaros Bueno Donde Están Estas Tropas Uy Están Bien Lejanas Ok Y Bueno Aquí Nos Dicen La Cantidad De Tiempo Que Se Van A Demorar No Bueno Está Bugueado Está Bugueado Ahorita Pero Chicos Eso Es Atrás Así Que Nos Aguantamos O Nos Aguantamos Nos Gusta O No Nos Gusta Chicos Entonces Lo Dejamos Por Ahí De Todos Modos Estamos Muy Bien Con Esos Equipamiento Eso Armamento De Todos Modos No Es Que Estemos Mal Mal Sino Que Yo Quisiera Estar Mucho Mejor Ok Con Neski Me Faltan Muchas Cositas A Pesar De Que Si Tenemos Varias Cositas Si Comparamos Esta Lista Con La Lista Que Tenemos Con Wanyu Miren A Wanyu Mucho Más Y Carga De Tropa 6.8 Que Los Más Top Bueno Ya Vamos A ver Más Adelante Si Tenemos Esa Mala Suerte Que Tuvimos Hoy A ver Pacal Con Pacal Creo Que También Estamos Si Ahí 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 Poco A Poco Bueno Chicos Muchas Gracias Por Todo Yo Espero Que Ustedes Les Vaya Mejor Que A Mí Porque La Verdad Es Que No Fue Muy Mal Ok Yo Espero Que Les Vaya Muy Bien A Ustedes Y No Les Pase Esto Que Me Lo Usted T T T T T Chau.